No sé por qué, o sí, ya estamos, ya estamos, ya estamos acá en la página, en mi página. Si tú quieres, Chila, voy a ir hasta mi página en este momento, voy a copiar el enlace y voy a poner el enlace acá mismo en la sala, porque al poner el enlace en la sala, cualquiera puede transmitirlo a sus grupos o a donde quiera. Estoy esperando que aparezca, ya transmisión, a ver, sí, acá está, vamos a abrirla, ahí está, le sacamos el sonido, ahora sí tengo el enlace, que me sigue saliendo, está repitiendo lo que ya dije. No sé cómo quitarle el sonido, a ver, ya, ya se lo quité el sonido, ok, perfecto, me voy al grupo, disculpen que tenemos que demorar en este pedacito, pero al no tener otra persona que lo haga, pues lo tenemos que hacer nosotras. Ya lo puse en el grupo, Chila. Ok, ya lo voy a, ya lo voy a. Quiere decir, quiere decir que tú puedes, este. Ya lo voy a buscar. Lo puedes pegar, ahí está, perfecto. Entonces vuelvo a la sala, les doy la bienvenida a todas las personas, que son 13 personas que están en sala, y también tenemos personas en, parece que tenemos a alguien más por acá, ¿no? Bueno, mire, ahí va. Bueno, muy bien. Es que como son tantas las personas que tienen acceso a esta sala, entran y aparece Aceites Esenciales para el Mundo, y no sé quiénes son, qué personas son. Bueno, voy a empezar con YouTube, ¿sí? Voy a hacer la transmisión a YouTube. Es la primera vez en años que lo hago, así que no tengo la menor idea de cómo va a salir. Muy bien. ¿Estás haciendo la transmisión de los enlaces? Sí. Ah, voy a pegar el enlace acá en la sala, para que ustedes puedan pegar el enlace en otros lugares, ¿les parece? Miren, ahí tienen el enlace de esta transmisión. Y vamos a empezar. Voy a emitir en directo. ¿O me dice que tengo que girar para que sea horizontal? Pues me estoy enterando de eso. Bueno, lo voy a hacer vertical. Va a quedar feo, pero ni modo. Hola, hola, hola. Bueno, después de mucho tiempo estamos haciendo una transmisión en YouTube, al mismo tiempo que en Facebook. En este caso no vamos a hacer la transmisión por Instagram. Quedé vertical, no va a quedar muy profesional, pero es que como en algunas plataformas hay que ponerse vertical y en otras plataformas hay que ponerse horizontal, pues no lo hice. No lo hice. Vamos a ver si puedo mover esto. Sí puedo. Sí puedo moverlo. Permítanme. Listo. Bueno, ahora que hice la transición, me dice que no lo puedo hacer. Pero no, estoy experimentando. Para que ustedes vean, 11 años en YouLiving, 9 años haciendo transmisiones online y sigo experimentando. Hay que animarse a experimentar, ¿verdad, Chila? Hoy está con nosotros Chila Piña. Estamos juntas, más bien. Hola. ¿Cómo están? Yo estoy compartiendo en varios sitios, por eso es que no. Ok, perfecto, fabuloso. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a comenzar. A conversar un poquito sobre el tema de, más que conversar, vamos directo a hablar de los ejercicios, que es hacer ejercicios con ellos. Son las 22 y 12, y queremos estar terminando a las 22 y 55, más o menos, un poquito antes. Bueno, en mi hora de Madrid. ¿Cuál es tu hora, Chila? Mi hora son las 5 y 13. Estaremos terminando como a las 5 y 50, por ahí, ¿no? Ahí está, sí. 5 y 50, 5 y 55, más o menos. Bueno, perfecto. Entonces, claro, lo que pasa es que este mes, el mes de marzo, habitualmente para nosotros es el mes de la mujer. ¿Sí o no? O sea, nosotros siempre estamos haciendo cosas para el tema de la mujer en el mes de marzo. Pero este mes de marzo, lo copó el virus, aparece el virus y desentra de alguna manera el escenario del tema mujer. Pero como nosotros ya habíamos puesto este tema, y nos parece importante, es la mujer la que está ahora en casa, sosteniendo, claro que la pareja lo hace, pero ustedes saben el rol que juega la mujer en la casa, sosteniendo todo este estar en casa, estar en casa con los niños que no están acostumbrados, salvo en las vacaciones, y salir afuera. Esa es la diferencia de lo que nosotros tenemos que mantener la calma, el centramiento para sostener ahora esto, y de estar en casa en un tiempo inhabitual nuestra pareja. Cuando en realidad, salvo que trabajen en casa, como Chila, que habitualmente trabaja en su casa, entonces es fabuloso porque está acostumbrado a toda esta rutina, para mí lo mismo, yo me dedico a trabajar a distancia, por lo tanto a mí no me ha cambiado absolutamente nada esto, lo único que extraño, y yo pienso que fue eso lo que me bajó un poquito, me dio cansancio, es no salir. O sea, una vez al día yo necesito estar en contacto con la naturaleza, entonces lo que voy a hacer más, es más ejercicio dentro de casa, y esto le estoy sugiriendo a las mujeres, poner un tapetito de yoga o algo en el piso, hacer estiramientos, y sobre todo, ponerte en la ventana para que te dé el sol, cerrar los ojos, permitir que el sol te bañe, hacer baños de luna, o sea, utilizar los espacios exteriores lo más posible para poder recibir la energía del sol. Lilian, disculpa, ahorita hay muchas maestras de yoga, de hecho ya haré mis unas, que están dando clases gratuitas online, o sea, que te puedes conectar con personas. Cantidad, cantidad de gente lo está haciendo. Y pueden, entonces puedes unirte, había hoy otra persona que también como a las 10 está dando ejercicios, entonces que hay muchas, las personas que se dedican a dar, que son entrenadores personales, profesores de yoga, zumba, todos los que están haciendo desde su casa, lo están haciendo a través de una plataforma online, entonces simplemente tienes que, incluso quedas hasta guardados, o sea, que si no lo puedes... Y además es una cantidad enorme de espacios, mucha cantidad de gente. Susana, no sé, Susana está acá con nosotros, es profesora de yoga, no sé si lo ha instrumentado, pero si lo ha instrumentado, se lo sugerimos que lo empiece a hacer, para darle yoga a su gente, y a la familia en general. Está haciendo otras cosas, pero no sé si está haciendo yoga, después nos comentará. Lo bonito de hacer, de no hacerlo sola, porque yo estoy haciendo estiramientos, pero lo bonito de no hacerlo sola, es que te sentís en comunidad, con otras personas, cuando lo estás haciendo al mismo tiempo, en una plataforma. Entonces, una de las primeras sugerencias, que le vamos a dar, a las mujeres, es movernos más, dentro de casa. ¿Sí? Y si tienes que ir a hacer las compras, como yo fui ayer, pues, dar un par de vueltas manzana más, aquí, la excusa para salir a la calle, sin que te digan nada, además, prácticamente no hay nadie, es tener tu bolso, de que fuiste a hacer las compras. Entonces, yo lo que hice ayer, fue dar dos vueltas manzanas, esa caminata, me dinamizó un poquito más, ¿verdad? Estaba bajando la luz de la tarde, estaba bien, súper agradable. Qué lindo, dice Susana, que ella está haciendo también, y lo está grabando, porque su grupo se lo pidió, y para ella es todo un descubrimiento. Es que, todo esto nos potencia, ese descubrimiento de cosas nuevas. Así que, bienvenido a todo lo que está sucediendo, no vamos a andar en eso, para dedicarnos a lo que vamos a hacer. Vamos a comentarles, en principio, que tenemos acá un montón de aceites muy bonitos, para que ustedes contemplen. Yo junté aquí, algunos, no sé si los ven, y me gustaría que los anoten, para que, de acuerdo a lo que vean, que nosotros decimos hoy, puedan ustedes agregarlos, en sus próximas órdenes. todavía en nuestra comunidad, de Guerreros Aromáticos, quedan unos 25.000, bebés, de autoenvío, del día de hoy, al día 29, que es el último día de autoenvío. Pero hay gente que es media remolona, y termina comprando el 30 o el 31. Así que, aquí les muestro, que tenemos la sage, o salvia. No la tenemos en México, sí la tenemos en Europa, y en Estados Unidos. La salvia es clarea, que la tenemos en todos los mercados. Ahora les vamos a decir, un par de palabras claves, para cada una, para que ustedes vean, si vibran, con tener esta esencia, con ustedes. Abrite el micro, Chila, para poder hablar, cuando tú quieras. Este es el Ylang Ylang, me parece que es icónico, en esta plática, para mí, lo que tiene que ver con autoestima y mujer. El geranio, la bergamota, uno de mis predilectos, uno de los que me hizo una mancha aquí, pero ya no tengo nada, mirá. ¿Te acuerdas que les mostré una mancha roja acá? Ya se fue solita. Aquí tenemos el jazmín. El jazmín es una esencia que trabaja mucho, nuestro hombre interno, a nosotras, nuestra fortaleza, es muy muy bueno para los hombres, pero también para las mujeres. El neroli, les decía que me falta la rosa, pero vamos a hablar de la rosa igual. El sensation, el joy, y la mejorana. Y ahora le vamos a decir un mar de palabras claves de cada una. ¿Cuál vas a agregar tú, Chila, a toda esta cantidad de aceites que le estaba presentando para la autoestima de la mujer? Yo quería agregar, como ya tú tienes ahí suficientes, yo pondría algunos otros, pero básicamente el Sara no puede faltar. Sara, ¿Verdad? Muy bien. Harmony, que lo habíamos hablado, ¿Verdad? Y no sé si colocaste ahí High Potential. No, no lo puse porque como lo he mencionado todos los días anteriores, con el tema del desarrollo de negocio, pero me parece maravilloso, lo amo totalmente. Y otro, que a mí me ha servido muchísimo, que no lo venden, sino que es Loyalty, que es el, pero este aceite, yo he sentido que me ha apoyado, y me ha dado fortaleza, en los momentos en que de repente uno hace como que, ah, pan down, sigo, no sigo, que ah, o sea, claro, y obviamente porque tiene muchos de los aceites que ya tú mencionaste, tiene, este es un tesorito, en una botella de 5 mililitros, entonces este, él también. Sí, es una maravilla, me encanta. Acá hay alguien en YouTube preocupado, porque yo conté que di una vuelta a manzana, o sea, hace 10 días que no salgo, a la calle, y salí con guantes, protegida, no había absolutamente nadie, era de noche, ya estaban cerrando el comercio, por eso salí, y disfruté mucho de dar una vuelta a manzana, estoy en un nivel de conciencia muy alto, con el tema del, no lo llamo confinamiento, ya voy a hacer un video acerca de esas palabras, porque no estoy confinada, estoy relajadamente dentro de mi casa, disfrutando, conectándome con toda la humanidad, para salir de esto, así que no se preocupen, que no estoy saliendo a desparramar gérmenes, no es la idea. Bueno, muy bien, fabuloso. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con una palabra clave? Porque me gustaría que nos abocáramos al tema mujer, que es lo que estamos tratando acá. La salvia es una de mis predilectas, el aroma que tiene es muy especial, y es un aceite que está contraindicado, en ciertos casos, por ejemplo, cuando la persona tiene epilepsia, presión alta, etcétera. O sea, que esto es solamente para una mujer que esté saludable. También lo puede usar un hombre, pero estamos hablando de la mujer. ¿Qué te da la salvia? Te da sabiduría interna, te da conexión con los ancestros, con tus raíces, con todas tus abuelas para atrás, y te da gran lucidez. Cuando la usas antes de dormir, te da sueños a colores, sueños lúcidos, mensajes. Entonces, es muy, muy linda para que la uses. Por supuesto que también trabaja con balance hormonal, pero me gustaba más hablar, enfocarme en el tema de cómo te puede dar ese poder de sentirte mensajera, de una historia, ¿verdad? Y de ayudarte a enraizarte también, si te la pones en la planta de los pies, si te la pones en el plexo solar. Así que salvia es deliciosa, también para ponerla en el difusor. No es para ponerla en cualquier circunstancia. Yo la aconsejo antes de dormir. En este momento nosotros estamos dentro de casa, no estamos saliendo, salvo que tú seas una persona que estás cumpliendo labores y que tengas que salir a conducir. No te la aconsejamos antes de conducir, porque lo que hace es bajar los reflejos y dejarte muy relajado, sobre todo si te lo aplicas en un masaje. Así que salvia es conexión ancestral, iluminación, claridad y fuerza. No sé si algo quisieras agregar a salvia. Protección. Protección energética, lógico, justamente es protección y limpieza, que es lo que hacemos con la planta de la salvia cuando quemamos. Es un aroma tan, tan delicioso, tan delicioso, me fascina. ¿Qué te parece si les contamos de esta otra salvia? Uh, clara. ¿Qué es la salvia esclarea o clarisage? Que es otra variedad que no tiene esas contraindicaciones. Bueno, Abanchila, ¿qué nos puedes decir de esta salvia maravillosa? ¿Y por qué las mujeres de Young Living tendrían, o las vecinas, las amigas, por qué la tendrían que tener? Para mí, Clarisage, es como el complemento ideal para la mujer. Nos ayuda, nos da soporte, le da un empujón de energía a nuestro sistema endocrino, sobre todo a las mujeres maduras. Ya, 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 que lo tengo, que lo estoy usando a diario, me ha ayudado a entender y aceptar cada etapa de mi vida como mujer. Incluso, se lo coloco en el difusor a mi niña, que tiene apenas 10 años, va para 11 años, está muy cercana a menstruar por primera vez, y yo, todavía, llegué a mi última menstruación. O sea, estamos viviendo un ciclo muy hermoso. Ah, sí, ¿ya llegaste a tu última menstruación? Sí. Ay, tenemos que hacer un festejo el mes que viene. de eso. Sí, sí, de hecho, en abril se cumple un año. Entonces, es como que, para mí es un ciclo muy hermoso, que al principio a lo mejor no sabía cómo manejar, y el Clarice Age me ha ayudado a aceptar cada etapa como una etapa maravillosa, donde comienza algo, ¿verdad? Donde comienza el poder plasmar la sabiduría femenina, y donde se empodera y se enraiza, y es como que te pongo el título completo de sabia mujer cuando ya entras en menos pausa, ¿no? Este, y a mí me ayudaba en eso, aparte del soporte que me da a nivel físico, como en mi sistema endocrino. A mí particularmente me ayuda muchísimo para la piel, me ayuda, es el simple hecho, lo más importante es eso, si ustedes me dicen, ¿qué es lo más importante de Clarice Age? Ahí está, dos cosas claves o tres del Clarice Age, ¿cuál sería? Lo más clave para mí es la aceptación de mi feminidad, en cualquiera de las etapas, eso sería la clave. Saben que yo lo he recomendado para personas que son, que han sido asignadas con otro género al nacer, y que se sienten mujeres, y a pesar de estar usando hormonas artificiales, están sintiéndose muy, muy conectados, como con su sentimiento de femineidad, utilizando estas dos albias, que se pueden combinar. Nosotros tenemos un producto que se llama Sclaresence, que justamente tiene mezcladas estas dos albias, con alguna otra salvia española, y algún otro producto. Pero bueno, en este momento estamos hablando de estas, y en cuanto a autoestima, es eso, ¿verdad? Lo súper recomendamos, que tengas las dos, o una de ellas, para usarla todos los días. No tenés por qué usarla con ningún ciclo, pero eso también como a ti te vibre. Sí, es maravilloso, y te huele, a mí me encanta el aroma. Sí, cualquiera de las dos son exquisitas. Te levantan la energía, te hacen sentirte poderosa, justamente de qué se trata la palabra autoestima, confianza, en que puedes llevar adelante lo que tú te propones, o lo que la sociedad te está marcando que tenés que hacer, y que a veces está en una búsqueda de la armonía con tus necesidades de tus internas, ¿verdad? Entonces ahí hay una inteligencia, hay una sabiduría de nuestra parte, para poder conectar esas dos cosas. Lo que la sociedad nos está pidiendo, que hagamos la familia, los hijos, la pareja, el trabajo, y lo que nosotras, nuestros propios proyectos personales, y nuestros propios caminos de crecimiento personal, y a veces es lo que pasa, no nos sentimos capaces de poder hacer todo eso, Salvia les va a ayudar a sentir que puede manejar todos esos aspectos de su vida de una forma armónica, sin pelear, sin guerra. Bueno, vamos a Ilang Ilang. Ilang Ilang es maravilloso a nivel físico, porque imagínense que es para ponerlo en la piel, para mantener los pechos firmes, eso ayuda con la autoestima también, porque hay muchos condicionamientos sociales, con respecto a la autoestima vinculada a lo físico, que bueno, otro día podríamos hablar de todas esas creencias, porque las tenemos todos, ¿verdad? pero en más o menos medida, trabajadas con respecto a no estar condicionadas, a sentirnos valiosas, por tener más o caídas, o flojas nuestros pechos, o por tener más o menos barriga, o por estar más o menos gordas, de acuerdo a los cánones sociales de esta época, porque en cada época los cánones son diferentes. Ilang Ilang, es un aceite esencial, que además de eso, y de apoyar mucho la salud del corazón, y de todo lo que es la circulación sanguínea, lo que da es mucha autoestima, mucha confianza en uno mismo, justamente da eso, autoestima y confianza, da ese orgullo de ser mujer, y de poder jugar todos esos roles, es un aroma exquisito, y es afrodisíaca, por lo tanto también va a elevar tu libido, no solo para que te conectes con tu pareja, para que te conectes contigo misma, para que puedas amarte, tocarte, y disfrutar de tu cuerpo, es un aroma perfumado, delicioso, no hay que abusar mucho de este aroma, porque hace que las arterias del cerebro se queden muy relajadas, por eso es que armoniza el corazón, la circulación, la presión arterial, apoya mucho eso, entonces no es cuestión de estar inhalando, 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 les puede dar un poquito de dolor de cabeza, decir, ¿qué me está pasando? Bueno, puede ser que tus arterias han ya quedado demasiado relajadas, ¿qué me puedes decir del Ilan Ilan, y cómo te vibra a ti como mujer, para mí en particular está relacionado a sentirme sensual, a la sensualidad, o sea, si me dices Ilan Ilan, una palabra para Ilan Ilan, sensualidad, o sea, eso que te puede conectar con tu sensualidad, con ese sentirte mujer, el Clary Sage es como que me siento orgullosa en cualquier etapa de mi vida, de ser mujer y capaz de hacer todo, pero el Ilan Ilan es la sensualidad, es ese coqueteo, ese que, ese mujer, o sea, ese, dime que te diré, sabes, así, todo muy sutil, muy femenino, pero contigo misma y con lo demás, con los demás, ¿no? La sensualidad, o sea, Ilan Ilan hace que nos sintamos hermosas, ellas, más allá de los condicionamientos sociales, y que tengamos ese magnetismo, aumenta nuestro magnetismo sexual, por eso yo decía, con nosotras mismas, para nuestro propio autosatisfacción sexual, ¿verdad? En cuanto a uso de juegos, de juguetes, o masturbación, o a veces ni siquiera porque te estás masturbando, solamente porque te sentís, así, te lo pones y te sentís como, wow, ganas de bailar, moverse, ¿verdad? Es muy, muy lindo, yo pienso que lo tienen que tener en su botiquín, ineludiblemente. Eso, eso, es más, te lo vas a agradecer a ti misma, y si tienes pareja, tu pareja también te lo vas a agradecer. Sí, 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 muy bien, bueno, entonces seguimos con geranio, geranio me fascina, ¿qué me puedes decir de geranio? Geranio, para mí, es un aceite, es sumamente, cautivador, es un aceite que, bien sea contigo misma, o con tu pareja, puede despertar en ti, una explosión de emociones, no en vano, también ayuda a todo lo que es la parte, de nuestro sistema circulatorio, y hay algo que siempre tenemos, como decía, aquí me voy a copiar de mi amiguita Gaby Salas, que ella es ex coach, y ella dice, todo aquello que ayude a la circulación, la circulación ayuda a que todo se levante, que todo se levante, ¿no? Y todo aquello que se levanta, tiene energía, tiene fuerza, tiene poder, tiene entusiasmo, ¿no? Entonces, para mí, hacer un masaje, antes de hacer el amor, o después de un baño, con geranio, en las cremas, o en aceite, es como que, guau, quítense que aquí vengo, yo, quítase, ¿no? O sea, aunque está muy rayado ese término, lo digo como, empodera como un pavo real, ¿no? Te sientes así como que, y no solamente para la parte sexual y del libido, que me gusta que se esté enfocando Chila en eso, porque es muy poderoso eso para nosotras, porque ustedes saben que en la sexualidad hay un chakra muy poderoso, que es el dos, y es el mismo chakra que está potenciado para nos llevar delante de nuestros proyectos, por ejemplo, cualquiera de nuestros proyectos, quiere decir que geranio nos va a ayudar también a sacar adelante proyectos, porque es con esa misma fuerza, es del vientre, y nos ayuda muchísimo a no procrastinar, si ustedes quieren un aceite, para no estar dejando para después, y hacerlo ahorita, es geranio, me encanta, me encanta, me encanta. Adelante Chila, te corto tu audio. Sí, bueno, aparte de, bueno, es que pensé que lo estabas completando. Ah, no. Sí, porque estoy colocando también en una parte, de todo lo que tú estás diciendo, estoy copiando ahí, como tips. Ah, ok, perfecto. Yo estoy mirando acá, a ver si está saliendo, y qué cosas se están preguntando en el grupo o en la página. Bueno, vamos a tener, vamos a tener que ir más dinámica, porque nos quedan muchos aceites, si no, no vamos a cumplir con el tiempo. El geranio, entonces sería perfecto, el geranio es, es que está llamando nieve falencia, el geranio es, fíjate, la energía, de potencia sexual, ¿verdad? Y también, la energía creadora, o sea, la energía creadora, esa energía creadora, la energía sexual, es una energía creadora. Exacto. La energía sexual, es una energía de chakra 2, centro del vientre, del tantien, es una energía de creación poderosa, color naranja, hermosa. Exacto, es la energía del segundo chakra. Ok, esa, esa, para mí es importantísimo tener la parte que nos ayuda a la piel. Sí, sí, completamente, a todo, acuérdense que casi todos los aceites que vamos a ver hoy, que trabajan la autoestima de la mujer, trabajan armonía y balance emocional, y trabajan muy bien sobre la piel, casi todos los aceites trabajan muy bien sobre la piel, y sobre la piel. Bueno, entonces, quiero hablarles de la bergamota rápidamente, la bergamota es un aceite cítrico muy específico, muy diferente de los otros cítricos, tiene un aroma distinto, después ustedes pueden investigar de dónde sale el fruto y todo eso, para no meternos en eso. Bergamota tiene un aroma muy especial, y te da autoestima para poder hacer las cosas en calma, te da confianza, te da confidencia, o sea, confianza en ti mismo, confidencia, confidencia, ajá, te da relajación sin sueño, mientras que la lavanda nos da relajación, y nos pone un poquito adormiladas, que es lo que me pasó hoy de tarde con la panza, ni siquiera la lavanda y el pizacalvin que quede planchada. La bergamota te da centramiento, reduce esa sensación de, no quiero mencionar la palabra ansiedad, te reduce esa sensación de necesidad de hacer todo rápido, o de sentir que las cosas no van al tiempo, al ritmo, sino de que van más rápido de lo que vos lo podés hacer, bergamota te trae acá, no te da sueño, te permite conducir con mucha claridad, sin perder reflejos, a diferencia del sage, que yo les digo no lo usen antes de conducir, porque te puede dejar un poquito así como, como que te puede llevar a otro plano, que puedes poner en otras capas, y entonces no estás acá, mientras que bergamota te trae así, divinamente, y te saca de, te levanta el ánimo, claro, eso para mí esa sería la palabra clave, la bergamota te conecta con la felicidad, correcto, me encanta, te ayuda a conectarte con la felicidad, y cuando estás feliz, o sea, es como un juego, te conecta con la felicidad, y disfrute del presente, o sea, estar aquí ahora, disfrutando de aquí ahora, no disfrutando del helado que me comí ayer, no del helado que me voy a comer mañana, sino del helado que me estoy comiendo ahorita, yo espero que en YouTube se escuche tu voz, porque ahora, ahora recién me estoy dando cuenta, que estoy transmitiendo a YouTube, y solo se ve mi imagen, mostrando cosas, claro, pero bueno, estoy experimentando, muy bien, adelante, si ponemos palabras claves, palabras claves para mí, es la bergamota te da, te da felicidad, y disfrute del presente, y disfrute del presente, perfecto, porque te trae el presente, al aquí y ahora, entonces, te ayuda a no estar pensando, lo que no hiciste, lo que tenés que hacer, sino ahora, es maravillosa, y me encantaría, que pudieran contemplar, tenerla en su botiquín, vamos a ver, si podemos hablar, un poquito del jazmín, y del neroli, el jazmín, es un aceite, delicioso, exquisito, no es un aceite, en realidad es un absoluto, está sacado de otra manera, pero es espeso, es muy, muy, muy dulce, para mi gusto, sumamente dulce, es muy afrodisíaco, conecta mucho, con una energía, una armonía, entre energía femenina, y masculina, interna, que tenemos todos, nuestro hombre, nuestra mujer interno, produce un balance, sobre eso, ayuda muchísimo, a tener ganas, de hacer el amor, eleva el alivio, el deseo, nos ayuda, a descubrir, que la mayoría, de las mujeres, por no decir todas, somos multiorgásmicas, incluso hasta la que piensa, que no tiene, la que le cuesta, llegar a orgasmos, porque le cuesta aflojarse, dejarse llevar, por la situación, todas, todas tenemos la posibilidad, porque vinimos con esa, ya con ese programa, de poder tener, de sentir mucho, muchos, este, muchas sensaciones, durante, el sexo, donde la relación sexual, y jazmín, te ayuda mucho con eso, no sé si tienes, alguna palabra clave, quiero ir más rápido, porque son mentiras, con todo eso, que tú me dices, la palabra clave, que se me viene a la mente, es goce, es goce, a nivel físico, y a nivel emocional, es muy, muy útil, para la energía, para armonizar, energía masculina, e incluso, por ejemplo, para aumentar, la cantidad, de permatozoides, y la velocidad, de los espermatozoides, entonces, yo, disculpe, se me metió algo, en el ojo, estoy delicadamente, tratando de, sin ser grosera, con mi ojo, tratando de quitarmelo, hay algo, que se me metió en el ojito, y entonces, claro, cuando en el consultorio, en otras épocas, o cuando empezamos, con la aromaterapia, hace unos años, y se acercaban parejas, que querían tener hijos, y que estaban muy caídos, con su autoestima, y que la mujer, tenía la vieja creencia, de que la responsabilidad, de la maternidad, era de la mujer, y no de una armonía, entre la pareja, por eso antes, se llamaba infertilidad, y esterilidad, femenina, y luego, dimos el salto, a que se llamara, infertilidad, y esterilidad, de la pareja, porque no, eso era siempre, culpa de la mujer, culpa, entre comillas, entonces, Jasmine ayuda mucho, con eso, Jasmine y Rosa, los dos son, maravillosos, Rosa da, mucha autoestima, Rosa te hace sentir, una rosa, y ayuda a todos, hombres, mujeres, a todos los géneros, Rosa da, esa cosa delicada, y amorosa, fíjate, si me hablas, me estás hablando, Jasmine y de Rosa, y para mí, aparte de la palabra goce, me viene también, la palabra equilibrio, balance, o sea, ni muy, ni tan tan, o sea, donde, o sea, el equilibrio de ser mujer, el equilibrio de ser hombre, el equilibrio de mi parte masculina, el equilibrio de mi parte femenina, el poder estar, el poder aceptarme, yo siento que parte esencial de la autoestima de la mujer hoy en día, es aceptarse, aceptarse como es, aceptarse, aceptar su pasado, su presente, aceptar lo que es actualmente, sin dejar de trabajar en mejorar, en cada vez ser mejor físicamente, mentalmente, emocionalmente, pero aceptarse, pero para aceptarse necesito estar en balance, porque si yo no estoy en balance, no puedo aceptarme, siempre voy a ver algo así como machoreto, uno más arriba, uno más abajo, entonces, para mí, el jasmin, y la rosa, me da balance, me da equilibrio, y definitivamente, suben la frecuencia de mi ser, y si estoy en una frecuencia alta, nada que vibre menor, puede afectarme, no es que no suceda, sino que yo no voy a estar afectada, y eso es algo muy importante, sobre todo en estos momentos de la humanidad. Sí, realmente lo de balance, me parece muy acertado, además de los aromas embriagadores que tienes, son aromas exquisitos, deliciosos, y si le sumamos, jasmin, rosa, nos lo merecemos, hablando de autoestima, nos merecemos comprarlos, nos merecemos tenerlos, nos merecemos utilizar puntos de recompensa, que eso nos encanta comprar cosas con los puntos de recompensa, y nos merecemos tenerlos para nosotras en nuestro baño, por ejemplo, Neroli es otro perfume embriagador, sale de las flores del naranjo, el naranjo es un árbol humilde y tan generoso, que nos da tantos aceites espectaculares, entre ellos nos da el Neroli, el Neroli es exquisito, Neroli también conecta, Neroli, si yo te tuviera que hablar de los tres, te diría, rosa es femineidad, jasmin es masculinidad, y balance, porque adentro nuestro, el hombre tiene, el masculino y femenino, y la mujer también, y cada día más esto está abierto, no entramos ahora en el tema del no binario, de transgénero, etcétera, porque eso está muy fluido en este momento, y Neroli sería algo que une las dos cosas en armonía, no es ni femenino ni masculino, así lo siento yo, Xinjiang, en un equilibrio perfecto entre Xinjiang, con un aroma súper delicioso y embriagador, es sumamente afrodisíaco, y cualquiera de los tres aumentan la libido, vamos Neroli, aumentan la libido, aumentan, son una delicia para la piel, y acá para levantar, sostener, estirar, para mí es el aceite, oh my God, yo creo que me gusta más que la rosa casi, a mí me gusta, bueno te voy a ser sincera, a mí me gusta más el Neroli que el olor de la rosa, o sea particularmente, y para mí que tengo la piel seca, el Neroli ha sido, no sabes, porque te ayuda a que absorba, ayuda a que tu piel, a que las células de tu piel, mantengan el agua, o sea la humedad, y entonces te mantiene como que, te retiene más la humedad en la piel, te ves más tersa, nada más, mira ahorita me acaba de venir la palabra juventud, hay exactamente lo que iba a decir, exactamente era la palabra, juventud, porque lo que hace Neroli, es hacer que te sientas siempre joven, es exactamente la palabra, vamos conectados, totalmente, sí, el Neroli para mí es eso, el Neroli es conexión con la juventud, con ese siempre puedes, con esa chila, que siempre ha estado allí, y estará, o sea esa mujer, adolescente, esa mujer de empuje, esa mujer, o sea, trae de mí, todo lo bueno, de mi vida, o sea todo aquello que tú decías, eso nada más se puede hacer como joven, no, condenar a Neroli, ¿no sabes que estás diciendo, lo que yo estoy pensando exactamente? ¿Ves? ¿Cómo dicen? Estalló la mente, tal vez, en Estados Unidos, sí, claro que lo tenemos en Estados Unidos, claro que sí existe, sí, sí, lo tenemos solo en Estados Unidos, no lo tenemos en Europa, no, no, justamente yo se lo traje, de regalo a una compañera, sí, y todavía no lo tenemos, pero pronto lo vamos a tener, sí, 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 lo pueden comprar, igual por NFR, después les cuento cómo se hace eso, o pregúntenle a la persona que les abrió la cuenta, cómo ustedes pueden comprar, ¿qué hace Neroli para la autoestima? Es saca de ese discurso de, cuando yo era joven, ta, 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 porque antes, en el 1900 no sé cuánto, ta, ta, no, ahora, y yo puedo seguir haciendo las mismas cosas, qué cosas puedo, tengo que dejar de ayer yo a los 62, que hacía a los 18, díganme ustedes, ¿cuáles? Si hay algo a nivel físico, que yo no puedo hacer, es porque dejé de hacer el suficiente ejercicio, como para mantenerme al mismo ritmo, pero a la edad que yo tengo a los 62, yo podría estar haciendo las mismas cosas, ¿cuál es la diferencia? Bueno, si me mantengo toda la noche sin dormir, al otro día quedo muy cansada, ¿qué es lo que me pasa hoy, chila? Porque anoche estuve hasta la escuela, ¿no? Claro, eso fue lo que me bajó a mí la energía, porque también hay, una, este, energía, para cada etapa de la vida, y hay cosas que, debes hacer perfectamente, a los 17, 18, 19, 20, 25, yo hasta los 30 y pico de años, podía pasar en una guardia, como yo soy partera, podía pasar toda la noche de guardia, dormir tres horas, y estaba perfecta y fresca, como una lechuga el otro día, eso ya con 60, no me sucede, aunque, mincha, salvia esclarea, y otros aceites, me ayudan a poder estar, casi fresca. Pero, ¿sabes qué? Una de las cosas que yo he concluido, de acuerdo a la edad, es que, eso era, esa energía de quedarse trasnochada, de hacer todo eso, en la, en ese momento, de los 22, o cuando estás haciendo proyectos, en la universidad, es necesario en este momento, ahorita, como, como, en esta edad, yo siento que, es que yo me merezco descanso, entiendes, o sea, el mismo cuerpo es sabio, y dice, sabes que ahorita tú te mereces descanso, y no es porque no pueda, sino porque ahorita tu tiempo, es más valioso, en otras cosas que puedes hacer, o sea, así, así lo, así lo interpreto yo, o así lo quiero, pensar y sentir yo, totalmente, esa es la situación que yo tengo, en lo personal, cuando llego a España, puesto que tenemos siete horas, y la gente de México, me está necesitando, y allá son las tres de la tarde, acá son las diez de la noche, y yo me quiero gastar a la mes, claro, entonces, pero yo no lo hago más, lo hice ayer, y hoy estuve todo el día, con la energía muy baja, yo estoy acostumbrada, a estar, siempre, con mucha, verdad, pero no tiene que ver, con la autoestima, pero también te la baja, de alguna manera, bien, miren, mejorana, mejorana, es un orégano femenino, es justamente un orégano, me gusta esa frase, es un orégano femenino, es la prima hermana del orégano, el orégano es un señor, que nos da mucha potencia, el sistema inmunitario, y la mejorana, es un orégano, se llama orígano marjoram, muy femenina, y que trabaja el sentimiento de abandono, un sentimiento, que casi todos los de nuestra generación, las generaciones anteriores, y no sé si las posteriores, porque, bueno, porque los padres no somos perfectos, y a veces no hacemos la cosa del todo bien, o porque nosotros vivimos las cosas de esa manera, nos ayuda muchísimo, con el abandono en concreto, pero con la idea de abandono, con el sentimiento, con el miedo al abandono y al rechazo, muchísimo, y eso tiene muchísimo que ver con la autoestima, yo muchas veces no me animo a enfrentar algo, porque creo que voy a ser rechazada, entonces eso, en el tema de autoestima, el merecimiento, y la confianza de la mujer es fundamental, es un aceite muy económico, súper barato, delicioso, me hace acordar a la energía de la salvia, me hace acordar bastante a esta hierba, me encanta mezclarlos, a mí me encanta mezclarlos, y ponérmelo en el vientre, y con lo que me queda en la mano inhalarlo, es un regulador, así como el hilán y hilán, es un regulador de lo que es la circulación, la armonía del corazón, la armonía de las arterias, alivia los dolores musculares, pero en cuanto a autoestima, me da autoestima, y me saca de la tristeza, incluso me puede sacar de tristezas profundas, de tristezas muy profundas, de que alguien me haya dicho algo desagradable, y yo entre en eso, de que alguien de mi familia, mi suegra, una cuñada, una vecina, incluso hasta mi propia pareja, que se perdió, como les pasa a veces a los hombres, y me pudo haber dicho algo, que hirió mi autoestima, mejor Ana, la va a sanar, me va a calentar el alma, es impresionante lo rápido, que podés levantar el ánimo, inhalando mejor Ana, y poniéndote en el corazón, me encanta, y es súper económica, bueno, qué te parece si hablamos de estos dos, porque nos hemos pasado, estamos en la hora de terminar, y seguimos, claro, son muchos aceites, muchos aceites, bueno, sensation, bueno, bueno, sensation tiene hilán y hilán, básicamente, tiene hilán y hilán, ¿no? Este, y te ayuda a, a sentir, a que nos, para mí, es la reconectarte, reconectarte como mujer, con el sentir, porque a veces, nosotros mismos somos, las mismas mujeres, somos las que nos, nos, ¿qué sería la palabra?, enclaustramos, nos, quitamos la capacidad de sentir, en cualquier aspecto, de sentir emociones, sentir placer, sentir alegría, sentir goces, sentir merecimiento, sentir, 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 y a veces, no es de la afuera, si no somos nosotras mismas, las que nos bloqueamos, la capacidad, o el, el merecimiento, para mí, sensation, es, el merecer sentir, igual a merecer sentir, cuando yo me merezca sentir algo, me merezco sentir alegría, me merezco sentir, me merezco sentir, sentir halagada, me merezco sentir, la pexicola del desierto, que yo no tomo pexicola, la última coca del desierto, y me merezco sentir, ¿verdad?, cuando yo me merezco sentir, entonces, el sensation entra en acción, ¿no?, y va obviamente relacionado a todos los aspectos de nuestra vida, de la parte emocional, la parte física, me merezco sentir el éxito, me merezco, me merezco sentir, los logros, de mis acciones, me merezco sentir, el, el resultado de ser madre, me merezco sentir, el resultado de ser amiga, me merezco sentir, el resultado de ser mujer, entonces, el sensation, cuando si en algún momento, me siento como que alejada, o no veo, María Elena dice, que no se me escucha, no me digas eso. Sí, sí, se te escucha perfecto, subele el volumen, cuando, se escucha perfecto, cuando, cuando, cuando yo me he bloqueado, el permiso a sentir, el sensation me da permiso, empieza a desbloquear, esa, esa, ese sentimiento de no merecimiento, para mí es eso sensation, y joy, es el complemento, es cuando, de hecho, una de mis acciones, alegría, alegría, no manejado, de hecho, bueno, no lo colocamos ahorita, pero, aceptas, ahorita en este, en estos tiempos, me ha ayudado mucho, con mi hijo adolescente, de 13 años, el aceite, aceptan, él es varón, obviamente, pero estamos hablando de la mujer, pero fíjense la combinación, aceptas y joy, o sea, la aceptación, joy, es aceptación de la alegría, sí, entonces, aceptar con alegría, aceptar porque no hay nada malo, aceptar porque yo tengo entonces ahora, tiempo para hacer cosas que decía que no tenía, o sea, es voltear la tortilla, es ver lo bueno que está sucediendo, el joy me permite eso, el joy me permite abrir mi visión, de lo que está sucediendo actualmente, para mi beneficio, es ideal en estos momentos, para cualquier ser humano, y sobre todo para la mujer, para decir, hay gozo, déjame gozar, el que yo no me tengo que parar ahora, a las 6 de la mañana, hacer loncheras, a llevar a los niños, a tener que arreglarme, o sea, déjame gozarlo, hay que, o sea, se han dado cuenta, ¿no? O sea, el mes de marzo nos está regalando tiempo, ¿para quién? Para nosotras, para nosotras, para sentir. Tiempo para sentir, para reflexionar, para ser solidarias, para reencontrarnos con una cantidad enorme de cosas, dejar de lado la queja. Uf, total, total, y voy a hablar ahorita, el Zara, ¿verdad? Y el Harmony, estos dos para concluir, porque no sé si tenías otros más ahí. No, ya. Ok, el Zara, como bien el nombre lo dice, ¿verdad? Para mí ha tenido, yo lo he descubierto por casualidad, ya tengo muchos años usándolo, pero cuando lo empecé a usar, fue en una meditación, y se lo empecé a colocar en el tobillo, a las mujeres que estábamos haciendo danzas circulares. Y fue algo que yo dije, más nunca me debe faltar en mi casa. O sea, despertó, o sea, las mujeres cuando yo se lo colocaba, ellas decían, ¿por qué es eso? Yo lo quiero. Y de hecho, muchas personas que ingresaron, hay una que está aquí, que ingresó por ese aceite, porque apenas el aceite tocó su cuerpo, es algo mágico, sucedió como un despertar, como un aquí estoy, como que sí me lo merezco, como que yo quiero sentir eso más, ¿no? Repetí que me están preguntando, ¿repetí el nombre del aceite que estás mencionando? Sara, Sara. Lo que pasa es que Sara es un aceite que fue creado por Gery, para personas que han sufrido abuso. Abuso. Cuando la persona ha sufrido abuso en la infancia y está reprimido ese abuso, inhala Sara y puede empezar a llorar sin tener idea de por qué, porque empieza a sacar eso. Pero cuando la persona no ha sufrido eso o lo ha podido procesar, Sara da alegría de vivir. Y es más, entre nosotras, el Sara es uno de los aceites muy accesibles y es excelente para la piel. Tiene rosa, tiene jasmin, o sea, tiene muchos de los aceites que hoy hemos mencionado y es como un regalo para tus emociones, para tus sensaciones, para la niña. Yo digo que, o sea, porque estamos adultas, estamos, esto es una charla para mujeres y la mujer es niña, es adulta y es sabia. Entonces el Sara es para que esa niña, verdad, se mantenga feliz, se mantenga sana. Y si hay una niña sana, hay una mujer también muy sana. Y el high potential, cuál era, no, harmony, perdón, harmony, bueno, ya la palabra lo dice, el mantenernos en armonía, centrados, cuando las mujeres están en ese periodo de que le echamos la culpa a la menstruación, de que, ay, no sé, es porque me viene la regla. O sea, esto, el harmony te ayuda a que estés centrada, a que no le eches la culpa a las hormonas, a que seas tú la que digas, ajá, pero ¿por qué mis hormonas están ocasionando esta reacción? Entonces te lleva al centro, te lleva a concentrarte, te lleva a aceptarte, y cuando te aceptas, baja la presión, y se baja la presión emocional, la presión social, y cuando ya esa presión, esa autoexigencia tan grande que las mujeres tenemos, esa presión por exigencia, y si eso baja, baja el estrés, y si baja el estrés, todo está bien. Si el sistema nervioso está relajado, todo está bien, y podemos atraer lo que queremos, porque los deseos del corazón, se pueden manifestar muy rápido, no necesariamente es algo que tiene que pasar mucho tiempo, para lograr las cosas que nosotros queremos. O sea, podemos manifestar, podemos atraer, podemos materializar lo que nosotros queremos, si estamos en armonía. Todos estos aceites nos van a ayudar muchísimo para eso. Patricia pregunta, el Sensation Massage. ¿Tú qué pasa? Que el aceite de masaje Sensation está hecho con Sensation, no necesita que le agregamos más nada, está todo perfecto, y es para ponernoslo en el cuerpo, exquisito, no seguimos agregando, porque nosotros tenemos aceite Sensation, que nos va a venir muy bien. Hoy yo toqué estos, porque eran mucha cantidad, pero evidentemente, que los aceites de masaje, como Sensation, Relaxation, son aceites maravillosos, te sales del baño, te los pones en el cuerpo, yo creo que tengo acá el Sensation justamente, bueno, el Relaxation tengo, y es uno de los que me gusta usar como si fuera un body lotion, una loción para hidratar mi piel, pero para que me entre esa cosa de wow. Total, total, total. Aquí estoy. Bueno, vamos a hacer un par de ejercicios para terminar, ¿te parece? Sí. Entonces vamos a colocarnos todas las que estamos aquí escuchando, y las que van a ver después, gracias a ustedes que están acá en la sala, Sara está disponible en México, me pregunta, Fabi, creo, no estoy segura, Fabi, mirate en tu oficina virtual, creo que sí, pero de cualquier manera, Fabi, vos estás en Monterrey, y en Monterrey, es muy fácil conseguir cosas de Estados Unidos, después les comento cómo es muy fácil, porque hay una cantidad de posibilidades, en Estados Unidos está, y también en la Unión Europea está, Sara, estoy en la duda de si la tenemos en, Sara, es una secta que lo habíamos hablado, Fabiola, Fabiola que está escuchando a través de la página, o del grupo, o sea, de cual lugar, en Facebook, trabaja con mujeres que han sido agredidas, o sea, que viven violencia doméstica, y que han vivido violencia doméstica, ella es coordinadora de grupos, y apoya a estas mujeres, o sea que Sara para esto es, perfecto, muy necesario para ese trabajo que hace Fabiola, para ella misma poder ayudar a esas mujeres, porque tiene que tener Fabiola mucha fuerza, mucho poder, mucha autoestima, para poder ayudar a todas esas mujeres lastimadas, o aparentemente lastimadas, ir descubriendo esa experiencia de vida que vivieron, eso que ellas mismas han atraído, o han recibido en su historia personal de vida, en esta etapa, en esta encarnación, y bueno, y cómo salen de eso, fortalecidas, muchas gracias a todas las que están acá en sala, en la sala, no digo en la página, y les voy a invitar a las que tienen aceites, a que elijan, algunos de los aceites que son para raigo, petiver, grounding, valor, valor 2, tiempo presente, harmony, para colocarnos en los pies, Isabel Bacas pregunta, que la bergamota, entre otras cosas, es pausar el estrés, reduciendo la sensación, de hacer todo rápido, y harmony también, no, rápido no, la sensación, te levanta el ánimo, te saca la cosa de, yo no puedo, todo está mal, no soy capaz, o sea, te hace sentir que eres capaz, y es que son dos cosas completamente diferentes, harmony, lo que hace es armonizar, y es para todo el mundo, te lo puedes poner en los siete chakras, es una mezcla de aceites, es un perfume exquisito, y lo que hace es trabajar, este, el, el central kundalini, el central, verdad, un eje, este, y bergamota trabaja sobre el autoestima, sobre la necesidad, el estrés, y la aprehensión de no, de no ser capaz, de seguir el ritmo, de lo que te está sucediendo, no el hecho de ir rápido, sino el poder decir, take it easy, todo está bien, estoy aquí y ahora, vas a encontrarte con una cantidad de aceites, que hacen cosas similares, cada uno tiene, los tenés que usar, para encontrar, esa diferencia, yo te diría, próximo pedido, pídete bergamota, pídete harmony, que es parte del, del tratamiento de, feelings, o sea, es uno de los primeros pasos, del tratamiento de armonía de feelings, pídetelo, y tú misma vas a encontrar la diferencia, y cuál es la diferencia para ti, porque nosotras hoy estamos compartiendo, lo que es, para nosotras, ah, mira, Francisca nos está aportando algo muy interesante, que es el, el endoflex, muy lindo lo que nos, este, comparte Francisca, el endoflex es maravilloso, lo único claro, es una fórmula que está pensada, para el cuerpo físico, pero como ustedes saben, hay una armonía completa, entre, los aceites esenciales, trabajan en cuerpo físico, y trabajan en todos los cuerpos, lo único que nosotros hoy, buscamos aceites, que trabajen más, en la parte emocional, en la parte hormonal, y en la parte de levantar la autoestima, el endoflex, va a armonizar la parte hormonal, y obvio, que eso va a ayudar, con la sensación de autoestima, de merecimiento, de confianza, en uno mismo, sin ninguna duda, pero claro, tampoco podíamos hablar de todo, 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 porque en realidad sería, interminable, pero, endoflex es maravilloso, 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 tanto para colocártelo, en la tiroides, y tapear tiroides, ¿sí? Para beberlo, en una capsulita, tenemos, endoflex, vitality, en Estados Unidos, no lo tenemos todavía, en Europa, pero sí, tenemos, endoflex, vitality, en Estados Unidos, y también tenemos, para ponerlo en la planta de los pies, para ponerlo en el vientre, miren, el bajo vientre, es un lugar divino, para poner aceite, porque la piel está finita, o solo yo, que tengo pancita, tengo la piel finita, y yo creo que todas, ¿no? Por arriba del pubis, hay una piel muy finita, y en esa piel, hay una gran capacidad de absorción, entonces, tú pones ahí los aceites, se van directo al intestino, te salteaste todo el proceso digestivo, y se van a la sangre, es un lugar divino, para poner aceite, me encanta. Bueno, mira, y para responderle, alguien que preguntó, que es High Potential, es una combinación de coles aceites, aquí los tengo, es Blue Cypress, Ylang Ylang, Jasmine, Cedarwood, Lavender, Galvanum, Geranio, Frankincense, Royal Hawaii, Sandalwood, Lutani, White Fair, Black Spruce, Cinnamon, perdón, Rose. Claro, una cosa que, nosotros le estamos hablando de los aceites, ahora ustedes vayan a la página, busquen el aceite, busquen lo que tiene, miren el precio, miren si está en su mercado, busquen ustedes, ese camino de búsqueda, nosotros lo venimos haciendo hace 10 años, por eso hablamos como si fuéramos muy sabiondas, no es así, es que lo hemos usado muchas veces, es que hemos estado horas metidas en la página, a ver qué tiene, qué no tiene, si está, si no está, o sea que hemos hecho ese proceso, les invitamos a ustedes, pues eso es parte de la autoestima de ustedes como miembros de Young Living, el no decir, ay le voy a preguntar a Lilian, no, búscalo, vamos a empezar a una consigna este año que es, no preguntes, no, busca primero, luego pregunta, búscalo, búscalo, porque esa búsqueda, también es parte de la confianza de, yo puedo encontrar mi propia respuesta, sin necesidad de preguntarle al que se supone que sabe, ¿verdad? Así que les invito a que ustedes hagan sus búsquedas, bueno, muy bien, vamos a colocar en la planta de los pies, un aceite, sí, lo coloqué, sí, cada una de ustedes ponga el aceite en la planta de los pies, y nos vamos a quedar relajados un momentito sintiendo el ajuste, ustedes lo hagan solas en su casa, ustedes pueden tomarse 4, 5, hasta 15 minutos para hacer este ajuste, ¿sí? Pueden poner mano derecha sobre pie derecho, mano izquierda sobre pie izquierdo, yo estoy acá haciendo un malabarismo en mi silla de computadora, pueden sentarse en el piso y poner, hacer la mariposa, ¿verdad? Poner una planta del pie con la otra planta del pie, también puede ser así, siento esa calor, esa energía que sube por mis pies, mis piernas, mis caderas, columna, llena toda. Voy a colocar un aceite en mis caderas, en los dos huesos coxales, una gotita en cada coxal para trabajar el aferramiento, aunque ya me aferré usando aceite en los pies, pero me voy a aferrar desde las caderas, entonces yo en lo personal voy a elegir la Clarice Age, si la tienen ahí, o cualquiera de los aceites que nombramos hoy que les haya vibrado, si tienen hilán, 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 voy a poner en una cadera, en la otra cadera. Van a ver cómo crece desde vuestras caderas el tronco de un árbol que se penetra en la tierra, al cual le crecen raíces poderosas, hermosas, bellas, que crecen, crecen, crecen hacia el centro de la tierra. Siéntanse en un árbol fuerte y poderoso, arraigado hasta el centro de la tierra. Respiro tres veces profundo. Esto es muy rápido, una vez que veo que soy un árbol y que estoy arraigada, ya estoy, es muy, muy, un arraigo muy rápido y el aceite ayuda a hacerlo más rápido todavía. Pueden estar inhalando al mismo tiempo si quieren. A mí me gustó dejarme las manos. Déjense fluir con su intuición. No importan las recetas. Si sienten que tienen que dejar las manos en el vientre, las dejan. Si sienten que pueden visualizar ese tronco fuerte y esas raíces hacia el centro de la tierra y inhalar, lo hacen. Como ustedes quieran. Se trata de escuchar la sabiduría interna y confiar en esa sabiduría. Vamos ahora a sentir, vamos a ponernos un aceite. Yo me voy a poner ylang ylang arriba en mi cabeza, en mi chakra siete y en mi seis y voy a ver como una cantidad enorme de energía del universo cae sobre mi cabeza, rueda sobre mis hombros, va hacia mis brazos y llega a mis manos. Y yo puedo sentir esa energía poderosa del universo. Todo el universo está concentrado en mis manos. Y yo siento la energía. Rápidamente lo van a sentir. Si tienen toda esa cantidad de saides en las manos, es inmediato. Sienten el campo espeso. Lo pueden mover, lo pueden agrandar, lo pueden transformar en una gran bola de energía. Lo sienten, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo en las reuniones de negocio. También estamos trabajando con esta energía en nuestras manos, tomando conciencia de ella, tomando conciencia del campo poderoso que los aceites potencian entre nuestras manos y que podríamos seguir estirándolas y seguir sintiendo con mucha fuerza ese campo. Todo lo tenemos. Todos, absolutamente. Solo ahora, al observarlo, lo podemos ver y lo podemos sentir. Es una energía de amor, de luz. Pueden ver los colores. Pueden verlo como si fuera un algodón de azúcar. O pueden verlo como si fuera todo pedacito de cristal de colores. Como ustedes quieran ver esa energía. Pueden ser rayos que salen de sus manos y se entrelazan. Como ustedes quieran, pero siéntanla. Siéntanla entre sus manos. Se siente, ¿verdad? Bien fuerte, poderosa. La pueden moldear. Entonces, ahora vamos a conectarnos. Vamos a dejar esta energía. Vamos a conectarnos. Como hemos hecho hasta ahora en todos los otros talleres, con la misma técnica. Vamos a sentir nuestro cuerpo. Nosotras hoy mencionamos confianza. Mencionamos la palabra autoestima. Mencionamos merecimiento. Mencionamos estrés. Velocidad. Belleza interior. Libido. Sensualidad. Alegría. Felicidad. Muchas palabras manejamos. Hablamos de muchos aceites. ¿Qué sientes tú en este momento? ¿Qué está afectando tu autoestima? Lo primero que te venga a la cabeza. ¿En qué parte de tu cuerpo estás sintiendo eso? Cuando piensas en ti, cuando te ves parada, actuando, haciendo, no estás conforme, quisieras hacerlo diferente, sentís que no sos suficiente, que no es suficiente lo que haces, ¿dónde lo sientes en este momento? ¿En la garganta? ¿En el pecho? Yo estoy sintiendo algo en el pecho, así acá. ¿En el corazón? ¿En el plexo solar? ¿En el vientre? ¿Dónde lo estás sintiendo? Solo observa. No con tu mente, con tu cuerpo. ¿Dónde lo sientes? ¿Dónde sientes la molestia? Elige un aceite para potenciar. Yo voy a usar bergamota, cada una que use el que quiera. Y esa energía es más poderosa todavía. Si tienes detectada la zona, coloca esta bola de energía en esa zona. Lo puedes colocar con un movimiento de manos o lo puedes colocar con tu mente. Solo coloca la energía y siente la paz. Siente cómo se afloja esa molestia. Puedes usar una mano para inhalar y otra mano para transmitir la energía. Esto lo puedes hacer todos los días, todas las veces que tú quieras. Te arraigas. Te ves como un árbol. Dejas chorrear energía del universo sobre tu cabeza, brazos y manos. Sientes la energía entre tus manos. Sientes la molestia en el cuerpo y colocas energía en esa zona. Todo eso lleva cinco minutos, siete minutos. ¿Cómo se siente, Chila? ¿Se siente rico? ¿Te gustó? Maravilloso. Bueno, no sé si nos va a dar tiempo para hacer otra cosa. ¿Son 23 y 15 aquí? Yo creo que no, pero yo creo que hemos hecho bastante y muy, muy poderoso, muy poderoso el día de hoy. Esta energía hay que mantenerla, hay que mantenerla. Mantengámonos arraigadas, mantengámonos sabiendo que tenemos en nuestras manos toda la energía del universo y que la podemos utilizar cuando queramos y que los aceites potencien enormemente esa energía y que yo, el único tema es cerrar los ojos, inhalar, centrarme, ser consciente, arraigarme, observar inmediatamente, porque siempre está ahí, pero como estoy dispersa, en lugar de estar aferrada a la tierra, estoy dispersa, estoy afuera, estoy pensando en otras cosas, entonces no estoy en mi cuerpo, no estoy en mí mismo, estoy afuera. Por eso siento que no estoy suficiente, porque no estoy en mí, estoy en lo que dijeron los demás, estoy en lo que creo que debo hacer, entonces estoy afuera de mí. Cuando yo me concentro y estoy totalmente en mi cuerpo, todo es perfecto. Y eso es lo que los aceites ayudan a potenciar muchísimo. Bueno, muchísimas gracias, Chila. Gracias a ti, de verdad, y a todas, a todas por conectarse. La energía de todas es la que hace también parte de esa creación y de ese crecimiento de nosotros como mujeres. Ah, ¿te parece si antes de irnos nos conectamos con todos los que están escuchando esta plática? Vamos a cerrar los ojos, todos los que estamos aquí. Vamos a conectar con todas las que están en la sala, con todos los que están mirando en la página de Lilian, de Chila, de Marcela, en el grupo de Facebook. Vamos a conectar con todas las personas que en el futuro lo van a ver, para que perciban nuestro cariño, nuestro amor, la sencillez y la humildad de los aceites. Vamos a conectarnos cada una con nuestra organización de Young Living, la que esté, la que tenga un grupo, una comunidad. Nos conectamos con toda la comunidad. Yo me voy a conectar con las dos mil personas de Guerreros Aromáticos, que la mayoría son mujeres, pero me conecto con todos. Ay, qué linda sensación de unidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todas. Bendiciones. Chau, chau. Feliz noche para ti. Feliz noche. Vamos a descansar hermosamente. Feliz noche para ti. Feliz noche para ti. Feliz noche para ti. Feliz noche para ti.